Mejores monedas para haceros los mejores equipazos en FIFA Coin chicos, rápidas y seguras al instante, no hay fallo Código Kiki, descuentazo, super sano, todo lo necesario en la primera línea de descripción El chetado de la semana Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal Bien, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos el chetado de la semana ¿En qué consiste este vídeo Kiki? ¿En qué consiste esta serie? Quiero traer todas las semanas un capítulo de esta nueva serie, el chetado de la semana Como ya sabéis que subo un montón de equipos, 3, 4 equipos semanales Analizando el que más me haya gustado, en plan, que barato y que rendimiento tan top como este Ya sea marcando goles, ya sea asistiendo, un jugador que de verdad marque la diferencia debido a su calidad-precio Es decir, que precio tan bajo y que rendimiento tan desorbitado Pues en este caso aparece Alassana Plea, un jugador 10, un jugador increíble Vamos a analizarle en este vídeo y vamos a ver qué os parece Como digo chicos, quiero traer esta serie toda la semana Así que si dejáis un buen like de apoyo y veo que tenéis muchísimos likes, que tiene mucho apoyo y que gusta muchísimo Toda la semana se vendrá un nuevo capítulo, un nuevo episodio de esta serie El chetado de la semana Pues como bien digo chicos, empezamos con Alassana Plea Ya lo estáis viendo aquí, lo estáis viendo aquí Lo he empleado en esta plantilla, como estáis viendo una plantilla de chetazos de Francia Como veis chicos, los números de Plea son increíbles 22 partidos, 20 goles, 10 asistencias 22 partidos, 20 goles, 10 asistencias Una auténtica locura salvajada Vamos a analizar los números de Plea en cartas Yo como veis tiene un 83 de ritmo, vale Esto quiere decir, bueno, podría ser un poquito más de ritmo, vale Pero es que debido a su gran zancada, a su 1-81 Es como un jugador, va volando Pues bien, 83 de ritmo que me parece bastante aceptable Ya veis que en este FIFA, de momento, hasta que lo actualicen De momento, jugadores lentos, delanteros lentos Van bastante bien 81 de tiro, aquí de verdad bestial Ese 81 de tiro le viene al pelo Como la rompe desde el semicirco del área Lo vais a ver ahora Es un jugador chico que tiene un disparo muy seco, muy potente Y sobre todo un disparo diagonal bastante bueno 75 de pase para un delantero, para hacer paredes Nos viene bastante bien Es decir, un pasecito aceptable como este 75 que me marca en la carta de Plea Para hacer paredes, como digo, muy, pero que muy Sanamente, como vais a ver, os digo En los golitos, ¿vi? 78 de regate Un regate también bastante aceptable Con 4 de filigranas, ojo, eh 4 de filigranas, chicos Que a los que les guste ahí regatear Pues bien, bastante guay, ¿vale? Y 39 de defensa En este caso no nos... Repercute en nada, ¿vale? Esa defensa, pero Ojo porque tiene 75 de físico Un físico que a la hora de luchar Con defensas grandes y potentes Pues bueno, nos ayuda un poco A poder escapar, no sé, en carrera A luchar de esa pelota, ¿vale? A rematar de cabeza Ese físico nos viene bastante bien Es decir, una carta con 80 de media Con unas stats tan increíbles Por el precio de mil monedas Le convierte esta semana a la Saneplea En el chetado de la semana Vale la redundancia Bueno, Kiki, tú puedes estar aquí contándome tu vida, ¿vale? Que la Saneplea que corre mucho Que marca, que tiene un buen tiro Pero yo quiero verlo, quiero verlo en acción Lo vais a ver ahora mismo Pues bien chicos, aquí, bueno, esta ala por sí solo Fijaros que chilena de Plea Este gol habla por sí solo realmente, ¿no? Como veis la engancha ahí bastante bien Que madre mía, es imparable Yo creo que casi le pega con el tobillo El portero nada puede hacer en tan semejante golazo Pues bien chicos, ya estáis viendo cómo rompe Cómo se va y qué recurso de la vaselina Tan eficaz como ese Que a Saneplea no le tiembla el pulso en ese momento ¿Vale? Bien chicos, otro partido de división rival Balón para Benjeder Que juega con Plea Gran pared Se marcha a Plea Y ojo al tiro que os digo Ese tiro seco es bastante eficaz En el caso del francés Porque lo mete casi todo chicos Ya lo digo, lo mete casi todo Nueva pared, ahí está Bien, se la da Y fijaros, no le cogen No le cogen, no le cogen, no le cogen No le cogen Y golpea Es un jugador con gran potencia Gran zancada Gran físico Y gran ritmo Ahí la nueva La vuelve a romper Con una clase increíble chicos Tiene un golpeo como os digo Muy, muy bueno Para un jugador de media 80 Ahí lo hemos combinado nuevamente con Defrello O sea, ahí viendo que se marcha Se marcha Le intentan agarrar nada No pueden con él Y define a las mil maravillas Nuevo gol para Plea Que nos hemos hinchado con él Increíble Nuevo balón para Plea Que la vuelve a romper Como os digo Su tiro en diagonal Su tiro cruzado Es muy bueno Y muy eficaz Bien Ahí nuevamente Balón para Benjeder Benjeder la va a poner en Defrello Defrello para Plea Que carga el disparo Muy rápidamente Eso es otra cosa Que le veo También al jugador francés Que no necesita Gran recorrido Para cargar el disparo Como habéis visto ahí Fácil La ha metido Y para adentro Fijaos esta jugada Amado en carrera Amado en carrera Se los parte Y nuevo tiro cruzado Espectacular ¿Vale? Golazo De Alassane Plea Y por último chicos Vamos a ver El último gol Aquí Y vamos pidiendo Dos a uno Vamos a recuperar Balón para Defrello Gran pared Se vuelve a plantar Delante del portero Y su chute Es infalible Para el portero rival Por último Vamos a echarle un vistazo Chicos A sus detalles De in-game Detalles de atributos In-game Como veis De ritmo 82 Velocidad 84 En tiro Posición de ataque 82 Definición 81 Potencia de tiro Esto es lo que digo chicos Tiene un tiro muy potente 83 Tiro lejano 81 Boleas 81 Visión de juego 78 Centro 77 Precisión de falta 74 Pase corto 76 Efecto 78 Agilidad 79 Le he visto bastante ágil En algunos momentos En algunas fases del juego Equilibrio 78 Anticipación 76 Control de balón 79 Regate 78 Compostura 78 Precisión de cabeza 73 Resistencia 82 Son sus mejores números Vale De sus detalles de atributos Sus mejores números Nota final para Plea Chicos Bien Juegan la Bundesliga Pero es francés Que quiere decir esto chicos Que lo podemos combinar En multitud de hiridos Porque hay multitud De franceses chetados Y multitud de franceses buenos Vale Podemos emplearle En un Full Francia Eso es natural Vale Podemos emplearle En un Santander Combinándolo con Ben Jeder Por ejemplo Podemos también irnos A la serie A Con The Frel Y con Bacayoko Podemos darle mucho juego También por ahí Así que chicos A la Sane Plea Tiene un montón Un abanico tan grande En un media 80 Un rendimiento tan top Por un precio tan bajo Que lo ha convertido Como os digo En el primer protagonista De esta serie El chetado de la semana Dicho esto chicos Os dejo Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Dejar un buen like Y nos vemos en la siguiente Un saludo y hasta la próxima Chao Un saludo y hasta la próxima Un saludo y hasta la próxima Un saludo y hasta la próxima